Con más de 255 mil muertos, Brasil es el segundo país más golpeado por la pandemia de COVID-19. Ahora, con sus hospitales sin espacio, se enfrenta a duras penas, a una enfermedad que tras un mes y medio a la baja, sigue manteniendo al mundo en alerta. Ustedes recordarán que anuncié que el virus había bajado su circulación durante seis semanas seguidas, pero por primera vez en siete semanas tenemos un incremento en los casos de COVID. El aumento de contagios se registró en seis regiones, América, Europa, el sur de Asia y el Mediterráneo Oriental. Para el jefe de la OMS se trata de algo decepcionante, pero no sorpresivo. Parece ser que esto se debe al relajamiento de las medidas de salud pública y la circulación de las variantes del virus y las personas que han bajado la guardia. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por lo que describen como la excesiva confianza de los países en sus planes de vacunación y advierten que la pandemia está lejos de ser derrotada. Sería muy prematuro y me parece poco realista pensar que acabaremos con este virus antes de fin de año, pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia. Por eso insisten en que no hay que bajar la guardia. A pesar de la mala noticia, la institución adelantó que enviará 237 millones de dosis de vacunas a 142 países antes de finales de mayo. Una luz de esperanza para seguir luchando contra la pandemia que ya deja más de 114 millones de contagiados y 2,5 millones de muertos en el mundo.